He podido comprobar como el dolor no es capaz de apagar la esperanza en lo más profundo del corazón y que la vida sigue brotando con fuerza en circunstancias adversas. Les habla Alvanguido de la Pastoral Penitenciaria. Mi nombre es Johnny Acosta. Un saludo a Rigoberto Alfaro. De parte de Jorge Alejandro del Tanque. Soy Guillermo Fariña. Mi nombre es Fraymita de Jesús. Les habla Juan Carlos Zumbado, periodista de Más Que Noticias, de Canal 7. Les habla Álvaro Mora. De los compañeros de Esperándolo. ¡Lleguenme ahí, son bichillos! Soy Cristian Lagos. Yo soy Porras y este más poncho. Mi nombre es Carlos Acosta. Les habla Noso Solís. Les saluda Carlos Castro, el Lógar Má. En el marco de la celebración de la Semana del Privado de Libertad, quiero expresarle a la sociedad costarricense la importancia que tiene el acercamiento a esta población. La consideración de que se trata de personas que si bien infringieron la ley, precisamente por eso están privadas de su libertad, pero que son personas que no están privadas del resto de los derechos que les corresponde como ciudadanos costarricenses. Y eso es algo que debemos tener muy claro. Son personas que requieren de apoyos, mucho apoyo al exterior, de una gran comprensión, de una gran empatía y solidaridad. Invitaros a compartir y celebrar la Semana del Privado de Libertad, a partir del 18 al 24 de septiembre de este año. Y lo digo, tal vez dos, tres ideas. La uno es, intentaremos llegar a escuelas, colegios, la Universidad de La Salle nos apoya. Trataremos de llegar a comunidades, a las parroquias, haciendo ver la realidad del mundo que ustedes viven. El año pasado reflexionamos sobre la persona y la historia que hay detrás de un privado, privada libertad. El segundo es que este año vamos más allá. El lema es la dignidad y la promoción de la persona en el mundo penitenciario, porque ustedes y sus familias tienen derecho a salir adelante. La tercera es aprovechar el medio para pedirles a ustedes ayuda. ¿Y cuál es esa ayuda? La ayuda es el testimonio que puedan dar ustedes de superar, de salir adelante, que quede atrás el error, que quede atrás el delito, que quede atrás el pecado. El testimonio de ustedes es lo que hace creíble lo que pueda intentar hacer con sus limitaciones el Ministerio de Justicia, la Iglesia, la Pastoral Penitenciaria, cada uno de nosotros. El aporte de ustedes, cambiando el aporte de ustedes, siendo nuevas personas, es lo que hará que el mundo crea que ustedes tienen dignidad, que ustedes tienen derecho a la promoción y que pueden salir adelante. ¡Permítame saludar a todos los privados de Libertad en esta semana! Miren, que les tengo un mensaje para instarlos a que no arruguen porque no hay quien planche. Sí, siempre sigan siendo para adelante y para adelante y para adelante, porque siempre hay que ser más mejor. Saludos a todos y recuerden que allá en las casas y en los barrios y en Costa Rica hay gente que los espera, que los añora. Así que ¡saludos! ¡Simonos, no se enojan de todo! Siempre que pienso en alguien que está privado de libertad me pregunto ¿Por qué esas personas y por qué no yo? Como seres humanos todos nos podemos equivocar, pero todos tenemos la oportunidad de aprender de esos errores. Pero la verdadera libertad nadie nos la quita, ni un hierro, ni una barrera, solo nos la da Dios. Y la guardamos y la conservamos en el corazón. Luchen siempre por ser libres interiormente y cualquier otro obstáculo se superará. Queríamos enviarles un saludo a mis amigos privados de libertad. Y decirles que definitivamente hay esperanza. Siempre y cuando se mantenga la esperanza va a salir todo bien. En esta semana tan importante, que sin duda alguna nosotros los apoyamos de antemano. Los esperamos aquí afuera haciendo cosas de bien, cosas buenas. ¡Wilax llegó para Api! Un saludoazo para everybody en esta semana del privado de libertad. Quiero felicitarnos porque están en ese proceso de reformar sus vidas. No aflojen bichillos porque recuerden que afuera hay gente que los quiere y que los espera. ¡Pura vida! ¡Agárrense las manos! Quería mandarles un gran saludo a los muchachos privados de libertad. Decirles que la sociedad los está esperando. Y sé que si ustedes se ponen las manos de Dios, Dios los va a recompensar. Máe, no, de verdad, mandarles un abrazo y a ponerle a seguir en la vara. Máe, aquí los estamos apoyando. La vida da segundos oportunidades, máe. Aprovechen. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarles un saludo afectuoso, muy respetuoso. Decirles que oro por ustedes, por sus familias. Y Dios quiera, encuentren la paz y la posibilidad de reintegrarse nuevamente a la sociedad y que sean ampliamente aceptados. Y una vez libres, que nos pongamos todos a trabajar por el bienestar y la paz social de este país. Un abrazo afectuoso, la bendición de Dios para todos ustedes. Y darles un mensaje de esperanza, un mensaje lleno de misericordia. Que Jesús nunca, nunca les abandona. Siempre también está con ustedes. Espera de ustedes lo mejor. Yo les deseo todo lo mejor. Y que la vida en Santísima siempre los proteja. Tengan mucha fe en Jesús de la misericordia. Que Él también les ama a cada uno de ustedes. Un error no debe clasificar toda su vida. Simplemente fue un punto negro en un mar de cualidades. Que estoy seguro que muchos de ustedes tienen positivas. Y que una vez que puedan salir de este centro penal o incluso estando dentro del centro penal, pueden aportar a la sociedad. En esta tercera semana de la persona privada de libertad, el saludo cordial para todos ustedes, de los compañeros de Perándolo. Muchas bendiciones y a echarle muchas ganas a todos. Bueno, vea, hermanitos. Que Dios los bendiga y que les permita que ese tiempo que les resta de condena se les haga chiquito. A seguir adelante, aquí pues los tenemos presentes. Y que Dios los bendiga y a echarles muchas ganas. Muy bien, mucha motivación y Dios está con ustedes. Segan para adelante con mucho positivismo. Que Dios les guie, les dé sabiduría y muchas bendiciones. Un fuerte abrazo para todos ustedes y a estar siempre pelando rojo. Este aplauso de la tercera semana de septiembre para todos. Compañeros. Y un grande abrazo, aparte, no solamente de Guillermo Farinha hacia ustedes, pero de todo, o Caramelita hacia ustedes. Que Dios los bendiga. Bendiciones, por hoy. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Chao. Que Dios los bendiga, galla. Bien, de verdad, que Dios los bendiga. Y espero que Dios los bendiga muchísimo. Muchas gracias. Éxito y sigan adelante. Gracias.